Hola gente bonita de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a cómo preparar tortita de jotes en jitomate. Y los ingredientes que vamos a necesitar va a ser un kilo de jotes, un kilo de jitomate y cuatro chiles verdes serranos, un cuadrito de caldo de pollo, tres pedazos de cebolla y un diente de ajo y un poquito de cilantro, cinco huevos, sal, fécula de maíz, aceite y agua. Ahora sí, síganme al paso a paso de la receta. Lo primero que hice fue lavar los cejotes. Ahora los voy a rebanar y los voy a colocar en este tupercito. Vamos a tomar varios para que de esta manera sea un poco más rápido. Todo esto le vamos a quitar. Esto no. Esto ustedes lo pueden rebanar del tamaño que ustedes quieran. A mí me gusta cortarlos un poco chiquitos, pero hay muchos que lo cortan más grandes. Eso ya es al gusto. No. 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 una olla voy a agregar agua. Lo voy a tapar y lo voy a llevar a la estufa que hierva. El agua ya está hirviendo, ahora voy a agregar los cejotes. Y nuevamente los voy a tapar y los voy a dejar que sigan hirviendo por 10 minutos. Ya pasaron los 10 minutos y miren ya están los cejotes. Nos vamos a ayudar con un escurridor para escurrirles el agua. Así es como nos quedan los cejotes ya escurridos. Aquí yo ya puse en la estufa un sartén, ahora le voy a agregar aceite. Lo vamos a dejar que se caliente. Mientras se calienta el aceite voy a ir quebrando los huevos. Aquí con mucho cuidado los vamos a ir colocando porque vamos a sacar la yema. Aquí yo me voy a ayudar con este cucharoncito. Los voy a colocar aquí en un platito aparte. Ahora sí con la batidora me voy a ayudar para batir. miren así debe de quedar bien espumosito. Ahora le voy a agregar las yemas. También le vamos a agregar la fécula de maíz, una cucharada. Y nuevamente volvemos a batir. Ya nos quedó. Ahora voy a agregar los cejotes. Y nuevamente vamos a revolver. Ya nomás esto es con una cucharita. Le vamos a agregar sal. Sal al gusto. Y así es como nos quedan para hacer las tortitas. El aceite ya está caliente. Ya voy a ir agregando los cejotitos. Las tortitas las pueden hacer del tamaño que quieran, grandes, chiquitas, como gusten. Y así es como nos quedan. Vamos a dejar un ratito que sequen bien para poderlas voltear. Bueno, ahora sí vamos a voltear. Las tortitas ya se cocieron de los dos lados y ya los voy a retirar. Aquí los voy a colocar en un trastecito. Y así vamos a seguir haciendo con lo demás que nos falta. Así es como nos quedan las tortitas de jotes. Ahora vamos a moler el jitomate. Lo vamos a agregar en el vaso de la licuadora. Y también vamos a agregar los cuatro chiles serranos, las cebollas, los dos ajos y el cuadrito de caldo de pollo. Le voy a agregar un poco de agua. Lo voy a tapar. Y ahora sí lo vamos a moler. El aceite ya está caliente. Ya voy a agregar el jitomate. Le voy a agregar sal. Lo voy a mover. Y ahora lo voy a tapar. Y lo voy a dejar que hierva por unos 10 minutos. Ya está el jitomate hirviendo. Y ya voy a agregar las tortitas de jotes. Y ya está el jitomate. Y ya está el jitomate. Y ya está el jitomate. también le voy a agregar el cilantro y lo voy a tapar nuevamente y que siga hirviendo por cinco minutos ya pasaron los cinco minutos y ya están las tortitas ya les voy a apagar la lumbre y ahora sí ya están listas para servir y así es como nos quedan estas ricas y deliciosas tortitas de jotes en jitomate si les gustó este video suscríbanse a mi canal regálenme un like hasta pronto